Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último directo de Naruto Blazing. Hoy, cierre el juego y vamos a hacerle una despedida por todo lo alto. Vamos a estar revisando los vídeos antiguos del canal y aparte de eso, también estaremos pasando estos últimos momentos con nuestro querido amigo Blazing. Gente, espero que os paséis por el directo de hoy, hay que decirle adiós, por desgracia. Esperemos que este 2021 nos traiga algo decente, pero por desgracia no tiene muy buena pinta. Así que nada, lloremos todos juntos gente, me he vestido por la ocasión, voy 6 caminos modo Hokage barra... Bueno, es que claro, no se ve muy bien, pero os prometo que es la esta del cuarto, no es una capa de doctor o bata de doctor. Así que vamos a pasar juntos estos malos momentos gente, hay que apoyarse en los amigos y en los conocidos siempre que ocurren este tipo de desgracias. Así que, nos vemos en un ratito. Os quiero.